Estamos en Barrio Observatorio, aquí en la calle Artigas, al 489. En esta casa vive César Pereira y su padre. A César, el sábado, por la noche, entraron y le robaron prácticamente todo. Eso quizá no sea noticia por la cantidad de robos que tenemos todos los días en nuestra ciudad y en todos lados, ¿no? La noticia es que César estudia comunicación social, él es no vidente, está en cuarto año de comunicación social y justamente los ladrones que entraron aquí le llevaron todos sus elementos de estudio. Bueno, César, buenos días es una forma de decir, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué tal, buenos días? No, mira, fue el día de sábado, no, fue el día de sábado a la tarde, yo estaba jugando al fútbol para ciego, estaba en una fecha, estaba con mi familia viendo, mi familia fue a verme, yo estaba jugando y me entraron a robar cuando no había nadie aquí en casa, nada. No sabemos cómo todavía, no han abierto la puerta sin fuerza de gel y no han llevado todo, una tele, un radiograbador, un grabador digital, que más que nada el grabador digital yo lo usaba para estudiar, no lo he comprado hace una semana. ¿Vos, por ser no evidente, supongo que utilizás mucho lo que es el grabador para grabar clases y luego estudiar, ¿es así? Sí, sí, yo trato de tomar la mayoría de apuntes con el grabador y luego, bueno, luego lo paso a mi computadora para tenerlo ahí. ¿Lo único que te dejaron fue la computadora? Sí, sí, supongo que por ser muy grande y un poco viejo no la han llevado. Bien. A César Lagarto le hace falta y de verdad necesita nuevamente algunas cosas para retomar su carrera, para poder seguir adelante con su carrera. Ahora, César, ¿alguien que te quiera ayudar? ¿A qué teléfono se puede comunicar con vos? ¿Te paso un celular? ¿Puede ser? Sí, es 157-59-61-91. Bien, César, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Lagarto César no está pidiendo mucho, simplemente necesita un radiograbador, por sobre todo, para poder volver a seguir estudiando. Continúan ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias Julián, a ver si le podemos tirar una manita a este amigo. Bueno, señores, sentados aquí, Artaza, Cheruti y Moli. La Artaza, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Pero qué alegría, un programa que transmite esa alegría. Primero al señor Miguel y yo, ya le estamos entregando que pase la producción, por favor, que acaban de robar la videocasetera, que la producción se encargue porque le vamos a dar una manito. Al señor Novidente, al equipo que le han robado, le vamos a dar una manito. Al equipo Novidente le robaron un grabado. Así que hoy mismo, ahora mismo le dejamos para que le damos una manito. Bueno, muy bien, ahí está, solucionado. Bueno, bueno, vamos a la manito. Nosotros nos vamos.